Hoy comentamos en nuestra línea editorial que el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades concedido al fotógrafo y reportero de guerra James Natchway es una especie de premio a la profecía fotográfica y es que ciertamente el arte de la fotografía permite radiografiar la historia, el corazón, las esperanzas, las penalidades, los sufrimientos de los hombres y mujeres en este momento concreto de la historia. Se dice en la argumentación del premio que Natchway ha sido un testigo lúcido del sufrimiento humano y ciertamente él ha trabajado en los terribles conflictos que asolaron África en los años 80 y 90 del pasado siglo y también en el Afganistán postsoviético. Su fotografía ha permitido traducir en imágenes lo que es el círculo de intimidad, los sentimientos, las pasiones, el sufrimiento y la esperanza de tantos hombres y mujeres que habrían quedado en silencio sin su trabajo. Entre quienes han postulado su candidatura se encontraba la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra que ya el año pasado, en 2015, le concedió el prestigioso premio Luka Braknovic. Recientemente Natchway, en una intervención ante los editores norteamericanos, ha dicho que el periodismo tiene la virtud y la capacidad de conectar millones de mentes y de corazones, de sensibilidades para promover una auténtica conciencia de la dignidad humana en este momento de la historia. Ese es el buen periodismo que ha sido galardonado con este premio Princesa de Asturias en este año.